En el bloque anterior charlábamos con una dirigente de Sadov, que no lo mencioné, que es parte del triunvirato de la CGT regional, Moreno Merlo Marcos Paz. Ella dijo un concepto que, por supuesto, me genera coincidencia. Quienes integran los movimientos sociales no son enemigos, en absoluto. Pero Cristina Fernández de Kirchner no fue hacia allí, fue hacia la dirigencia de los movimientos sociales. Salvo el que quiera leer de otra manera, lo puede hacer, pero resulta que el comunicado del movimiento Evita le responde a Cristina Fernández de Kirchner y habla una vez más de la economía popular y los descamisados de este tiempo. Para que podamos entender la fisionomía del programa de hoy, es que los programas hasta Macri, es decir, con Cristina, termina el mandato de Cristina, y esos programas tenían comunidades ejecutoras, básicamente los municipios y las provincias, básicamente. Con Macri, el acuerdo que alcanzan los movimientos sociales, el Evita, Barrio de Pé, la CCC, es convertirse en unidades ejecutoras. Ese es el gran salto. Y les recomiendo una nota en Desalambrar, de diciembre de 2016, donde Falfán, que hoy está en la Unidades, que fue uno de los gestores del programa de residuos sólidos urbanos, dicen, cuando alcanzan el salario social complementario, que era un éxito, la importancia de ser unidades ejecutoras. Lo explico para que entiendan que la frase de Cristina respecto a la tercerización es esta. Y justamente he invitado en el segundo bloque a alguien que, siendo funcionaria municipal, en desarrollo social, fue la voz que, cuando nadie quería decirlo, lo dijo Inés Iglesias, los movimientos sociales, tienen más recursos que los municipios. Y ahora... Bueno, gracias por estar aquí. A vos, le agradezco mucho. Mira, la verdad que Cristina puso sobre el tapete, como hace siempre, después uno puede juzgar si era el momento oportuno o no, pero lo puso, un debate que nos tenemos que dar, que nos tenemos que dar valientemente, y además, sin irnos por la tangente, como me parece que se están yendo los dirigentes de los movimientos sociales. Vos dijiste muy bien acá, digamos, yo quisiera tratar tres temas cortitos. Uno, el tema de las organizaciones sociales, en particular los movimientos, los movimientos sociales que se sentaron en la mesa de Stanley, particularmente. Luego, el rol del Estado y después el tema del trabajo, pero vamos a ver un poquito. Vos fijate que el soca lo que va a aparecer es, de Macri a Alberto, el plan del trabajo forma parte de estas asistencias, eso es lo que va a acompañar esta nota. ¿Por qué hice la discusión? Y lo tenía en el bloque anterior. Es imposible abordar seriamente cualquier programa si no definimos el problema. Eso lo sabés vos como dirigente política mucho más que yo, pero si no definimos el problema... Tal cual. Yendo al tema de las organizaciones sociales en general, por supuesto, y esto lo dijo nuestro presidente, que hay una valoración que hay que hacer muy grande de lo que representaron cuando nacen, que es en el momento de los años 90, cuando el Estado se ausenta. ¿Cuándo aparecen ellos? Cuando el Estado se ausenta y viene la crisis económica muy fuerte, económica y social, y entonces aparecen desde las comunidades las organizaciones. Este es un tema que es indiscutible. La otra es el comportamiento de la dirigencia, que suele pasar en todos los ámbitos y no fue distinto con las organizaciones sociales, que se expresa muy claramente en la actualidad. Emilio Pérsico, en una entrevista que le hacen el año pasado, él dice, para nosotros fue muy fácil encontrarle la vuelta al macrismo. Y así fue que acumulamos, crecimos. Todas las organizaciones, eso no es verdad, solo las sentadas en la mesa de Stanley, crecieron. ¿No es cierto? No se preocupa en saber por qué crecieron, porque yo lo interpreto que en tiempo de macrismo crecieron, por el fuerte desempleo que hubo, por la pobreza que aumentó, y entonces, obviamente, las organizaciones crecen porque están necesitando de esa administración de recursos que gracias a Macri la comienzan a hacer, ¿no es cierto? También como dique de contención, te digo. Porque hablamos de un ajuste, y creo que Cristina en el discurso también lo hace entrever a eso. Que fue el ajuste de Macri, brutal, bueno, no se vio tanto en las calles, porque claro que crecieron las asistencias para estas estructuras. Tal cual, porque además otra lectura que uno puede hacer es, si crecieron tanto, quiere decir que para el macrismo no eran, digamos, algo que pudiera atentar contra ese gobierno neoliberal. Entonces crecieron. Ahora, el mismo Emilio Persico dice, con este gobierno, lo dice en una entrevista que le hacen el año pasado, dice, con este gobierno nos está costando encontrar la vuelta, porque como todo gobierno reformista, no dice peronista, reformista, nos está costando mucho, porque con los gobiernos reformistas nosotros desacumulamos, volvemos para atrás. Entonces, digo, otra lectura equivocada, ¿por qué vuelven para atrás? Deberían estar contentos de darse cuenta que la necesidad disminuye, hay más trabajo, y entonces las organizaciones tienen que pensar que es el desafío que tienen ahora, en qué otro rol, qué otra función pueden cumplir en la organización de una comunidad. No es, como lo han hecho hasta ahora, y por eso se acostumbraron, la administración de los recursos del Estado referidos a la asistencia. Entonces, perdóname que te doy otra idea. Dale. La otra idea que están manejando mucho ahora todas las organizaciones es, hey, si lo dejan en manos del Estado, viene un Estado que no es, supuestamente como este, que lo critican, pero no importa, y dice, entonces vamos a correr riesgos, porque va a quedar en manos otra vez del neoliberalismo, porque yo creo que estará apostando a eso. Entonces, yo digo, ¿eso cómo se resuelve? ¿Se resuelve tercerizando o se resuelve con una ley de asistencia, que lo venimos charlando hace años, y mi hija decana, que ya es decana, de la Facultad de Sociales de la UBA, lo va seguramente a defender fuertemente en el tiempo que ella ejerza, que empieza ahora en agosto. La ley, no la quieren, va a costar que la quieran, cierta clase de la política y cierta clase de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar de la informalidad de cómo administrar, que es lo que está pidiendo Cristina, de cómo administrar, auditar y aplicar las políticas sociales referidas a la asistencia, y le va a dar norma, le va a dar formas de ejercer esa política, qué le toca al orden nacional, al Estado Nacional, qué le toca al Estado Provincial, y también qué a las organizaciones. Pero eso no se resuelve con decir, no, dejemos tercerizado porque puede haber peligro de un gobierno peor que este, es la lectura que hacen ellos, que signifique que pierda el pueblo y la clase de trabajadores. ¿Sabes qué pasa? Que ahí también hay que leerlo, yo insisto que el comunicado de Levita, así como es importante lo de Cristina Fernández, que es la que está por encima de Levita, pero el movimiento de Levita es una fuerza, que me lo dijiste vos en la última nota, habría que, ellos deberían definirse ya como partido político y no como organización social, me lo dijiste en la última nota. Así termina el comunicado, ¿eh? Sí, por eso, el comunicado queda claro, el comunicado de ayer está diciendo, nos vamos a convocar para constituirlo, ya bueno, que lo son, lo son en la práctica, y además porque son gobierno. En el caso de Moreno es muy particular porque está gobernado por una figura que se hizo al calor de la organización social del movimiento de Vita. Y fíjate que en el acto de Cristina, yo creo que, con mucha sinceridad, María, no aplaude, atrás estaba Victoria Donda aplaudiendo, que pueda aplaudir, porque ella se olvidó, Donda, de la organización social, ¿no? Pero Mariel estaba con un rostro pétreo, te diría, con enojo, porque el discurso de Cristina también es un discurso de enojo, de mucha fuerza. Ahora, ya no es un debate abierto, yo me parece que se marcó la cancha, a mí me da la impresión y quería escuchar tu opinión sobre eso. Sobre el tema del trabajo, que me parece que se define, ¿no? Bueno, con respecto al tema del trabajo, justamente también están planteadas dos posiciones. Una, la de la dirigencia, digo, porque yo no entro en decir robar o no robar, vamos a auditarlo, no, lo que está defendiendo Cristina es el rol de un Estado presente, no estúpido, como siente que por momentos es el nuestro. Entonces yo digo, en el caso del rol del Estado y en el tema del trabajo, ellos tienen una postura muy diferente, ellos, digamos, para ellos les da lo mismo Estado que mercado, ¿viste? Que dijeron, ninguno de los dos sirve, tenemos que ser las organizaciones a las que adquiramos poder. Y en el caso del trabajo, ellos tienen una determinación que es decir, aquí no se puede pensar más como país en la industrialización. Por eso hablan de economía popular. Cuando hay áreas enormes como es la de la pesca, como es la de la minería, hay mil cosas, como miles, digamos, fuentes, posibilidades de industrialización que las dan por perdidas, porque se han ubicado en el rol que el neoliberalismo le pide a nuestros países, que es solo materia prima, digamos, solo un trabajo informal. Entonces, ellos, sobre esa base, esa afirmación de que no es posible pensar en recuperar el trabajo formal, el de asignación de derechos, el de sindicalización, eso lo borran, entonces dicen economía popular. Y defienden, y lo toman nuevamente como lo viejo, Cristina entra también en la cuestión de lo viejo, un planteo que está haciendo Cristina que dice el peronismo es trabajo, porque está diciendo el peronismo son derechos, no es informalidad, no es una desocupación disfrazada. Eso es mentiroso, eso es lo que el neoliberalismo quiere de nosotros, que asumamos que lo único que podemos ofrecer a nuestro pueblo es un trabajo informal. Por eso subrayo que es muy, muy serio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en esos seis minutos. Define mucho ahí, ¿eh? Y mirando para acá, que es lo que me interesa en Moreno, también define mucho. Te digo una cosa, uno aprende de la experiencia. El dinero que se gastó en intentar desarrollar los microemprendimientos del tiempo del menentualdismo, con el ente este que se creó para la provincia de Buenos Aires, en particular para el Conurbano, fueron millonarios, eran millones por día que se dedicaban a promover estos emprendimientos que son los llamados de hoy de economía popular. Decime qué quedó de eso. ¿Qué pasaba? Y lo vimos y acompañamos la formación de todo este tipo de microemprendimientos. ¿Qué pasaba? Aquel grupo que armaba una pañalera, al momento de la comercialización venía la gran empresa con el pañal más barato y de mejor calidad y se quedaban con las pilas de pañales que no podían ubicar en ningún lado. Hay tanta cosa para analizar de lo que se pretende pensar que puede ser el futuro que es la economía popular. Esto no quiere decir que se apoyen experiencias valiosas, que se constituyan en pymes. Fíjate que otra cosa que dicen es, ya no, la industria no va... Hay cantidad de capacidad instalada que todavía no se ha podido poner en funcionamiento. Hay maquinaria, pymes que no han podido... Bueno, el Estado tiene que ahora pensar en eso, en aportar a que esas pymes, esas industrias pequeñas funcionen y allí ir haciendo lo que se pretende hoy. El traspaso, ¿no? Lo dijo Cristina, que lo habló con un intendente, que es el paso que debemos dar. No es crecer, volver a acumular como lo hacían con el macrismo las organizaciones. No, tenemos que pensar que justamente se tienen que ir achicando los planes, se tienen que ir achicando la economía informal para pasar a ser formal. Ese paso tenemos que dar y eso no es viejo. Eso es... No, claro. Esa afirmación es liberal, a muerte. Te digo. Bien. Apasionada, te digo. Sí, la última. Te vuelvo a preguntar. Lo que hace Cristina es darle vigorosidad a lo que ustedes vienen sosteniendo de ancla, con vos y con Lolo hemos hablado muchísimas notas, casi en soledad, te digo. Sí. Porque era el debate a dar y ahora parece que lo abre, Cristina. Y en Moreno, siendo intendente a Mariel Fernández, ¿cuál es la obligación que tienen ustedes? Cuando Cristina dice, así no, ¿eh? Esto no es peronismo. No. ¿Cuánto alimenta el peronismo de Moreno? Sí, sí, tal cual. Lo alimenta. Lo alimenta, porque ayer tuvimos un plenario muy interesante y realmente las reflexiones que hacían los compañeros todos iban en la misma dirección, que es primero, tener convicción de que podemos constituirnos en una expresión alternativa que gane las próximas elecciones. porque sabemos que más allá de la cantidad de recursos con los que cuenta este municipio en este momento, me hubiera encantado que en los cuatro años anteriores hubiera pasado lo mismo, al menos desde desarrollo social, a pesar de esa cantidad de recursos, la sensación es que hay un municipio que no es peronista, que no es peronista en este sentido, que está sacando, lo está vaciando, la idea de vaciamiento, de funciones que tienen que ser alimentadas y enriquecerse desde el Estado local, que se encargó el macrismo de vaciar, tienen esa escuela. Entonces la vacían, buscan enriquecer su organización con las cooperativas. Digo, yo quiero dejar un último mensaje, que es acá no estamos hablando de los integrantes de las organizaciones que necesitan de ese plan y bueno, van al dirigente que se lo, como dijo Cristina, que se lo da... El referente barría que le da el alto o la baja. Eso lo están necesitando, pero a mí me gustaría que los dirigentes de las organizaciones le pregunten a sus bases, si tuvieras la posibilidad de tener un trabajo formal en una pyme, en una industria, con todos los derechos, con un sindicato que te deba defender, también hay algunos que no lo hacen, pero no importa, ¿qué elegís? Y va a elegir el trabajo formal. Esto nos pasó cuando el microemprendimiento estaba funcionando y aparecía la posibilidad de un trabajo formal, se iba desintegrando, porque para ellos eso no era un trabajo. Así que, digo, si hay una economía popular, hay experiencias ricas, el Estado las tiene que tomar y potenciar para que se constituyan en una pequeña industria, en una pyme. Lo otro es desocupación, es mentiroso, o sea, con eso no hay futuro, no hay futuro porque no hay posibilidad de comercializarnos, de entrar en el sistema, es muy difícil. Pero te veo muy entusiasmada, te escucho con mucha fuerza Inés, y Cristina es como que marcó un antes y un después con ese discurso, y sobre todo en esa parte final, porque no es hacia el macrismo esa crítica, es hacia adentro, y yo lo dije en este programa muchas veces, y termino, que Alberto Fernández, antes de la pandemia, siendo presidente, estuvo con Kicillof, con Grabois, con Esteban Castro, con el Chuqui Menéndez, del Club Los Indios, con Arroyo, que dijo, nuestro programa de recuperación tiene que ver con la economía popular y con estas organizaciones. Alberto Fernández, antes de la pandemia, antes del acuerdo con el Fondo, había tomado oposición. Por eso el agradecimiento que él hace, es legítimo. Ahora, la discusión no es esa, es la que propone Cristina, y creo que es una discusión ideológica sobre qué es el liberalismo o el neoliberalismo. Yo esperaba esto, escuchar a muchos que digan qué es, o pensemos que es mi ley, nada más. ¿Pensemos que es mi ley? ¿Es eso? No, no. No, no. Ah, bueno. Hay grieta por todos lados. Claro. No, yo lo que digo es que el presidente, digamos, se va a ver claro cómo define respecto de este tema, si arma el ministerio o no lo arma. El ministerio o la economía popular. Por ahora están dando vueltas, ya salió el ministro a decir, no, no, ya hay una experiencia que es un área que se está ocupando del tema y ahí estamos haciendo todo. Ministerio o no. Esa es la definición. Gracias. 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 Gracias.